Después de su ausencia en 2023 por una inundación, la Fórmula 1 vuelve al circuito de Ímola, una de sus pistas más tradicionales. Sitio de alegrías y de tragedias a lo largo de la historia de la categoría, cuando se denominaba GP de San Marino, ahora se presenta bajo el nombre de Gran Premio de Emilia Romagna y para su edición de 2024 promete un espectáculo impredecible. Les damos la bienvenida a un nuevo video para Grande Premio en Español. McLaren contra todos los pronósticos se quedó con la victoria en el Gran Premio de Miami, dándole a Nando Norris el tan esperado triunfo. El equipo de Woking logró levantar su moral y es otro de los que pudo aprovechar un revés por parte de Red Bull. Como contracara parece que el problema de la escudería austríaca ya escala a tal punto que empezó a afectar en pista, o al menos así le suicidó a Verstappen, que por falta de ritmo en su RB20 no pudo atacar a Norris en Miami ni tampoco cerrar un fin de semana perfecto. Trabajando los problemas que mostró su auto principal, Red Bull llega a Emilia Romagna en un momento de incógnita. ¿Su dominio se desmorona? Mercedes, por su parte, parece que está destinando sus fuerzas no solo en desarrollo, sino también en pulir a la nueva joya de la corona, Andrea Kimi Antonelli. La promesa que actualmente corre en prima en Fórmula 2, ya probó el W12 y el equipo alemán trabaja en poder darle la superlicencia cuanto antes. Aunque Toto Wolff lo niegue, todo parece indicar que Antonelli es uno de los principales candidatos a ocupar el lugar de Lewy Hamilton. Mientras tanto, también en palabras de Wolff, el equipo ya entendió la falla a las actualizaciones y parece tener base e indicios de hacia dónde debe ir el rumbo del W15. En lo que respecta a Ferrari, si bien está definido el camino en el desarrollo de la SF24, parecen estar más enfocados también en 2025. La noticia más resonante de los últimos días fue la incorporación de Loic Serra y de Gerón D'Ambrosio a la casa de Maranello, provenientes de Mercedes. Todo parece entender que Ferrari prepara un equipo a medida de Lewy Hamilton para que cuando se incorpore pueda reverdecer y volver a la victoria de manera frecuente. Días atrás, el equipo probó en Fiorano algunos componentes con sus pilotos y probadores. Los avances se verán a partir de este fin de semana, en una pista que siempre los tiene como favoritos. El equipo Williams parece todavía estar atrapado en un laberinto de mala suerte, falta de presupuesto y caos. Aún así, el equipo de Grove decidió dar un paso adelante y renovar a Alex Albon en un contrato plurianual, el cual muchos no están seguros de si fue una buena decisión. Asegurarse al piloto puede ser bueno para el proyecto a largo plazo que propone James Bowles, pero por otro lado puede coartar las chances de Albon en otro equipo en caso de querer expandirse en otros rumbos. Por otro lado, el británico comentó que piensa en tres nombres para acompañar al tailandés en los próximos años. ¿Esto será un guiño para el argentino Franco con la pinto? El equipo Racing Bulls parece que de a poco encuentra la luz, ya que Yuki Tsunoda nuevamente sumó puntos en Miami. Sin embargo, si bien esto aporta claridad al equipo, también oscurece las chances de Daniel Richardo, que no logra asentarse. El australiano, aunque se muestra esperanzado y resiliente, sabe que va hasta otro mal resultado para que la permanencia de su asiento corra serio peligro. Aston Martin atraviesa un periodo discreto en resultados y Fernando Alonso comenzó a mostrarse algo disconforme con las decisiones que se toman en el equipo. Con la promesa de trabajar en un proyecto a largo plazo, Aston Martin se posiciona como una de las escuderías que espera seguir sumando puntos de forma modesta. En relación a Haas, con un Magnus en envuelto en polémicas tras el GP de Miami, el equipo prioriza a partir de ahora colocar mejoras en el auto de Nico Hülkenberg, quien además sumó puntos en la última carrera en suelo estadounidense. El rumbo de la nueva dirección con Ashokomatsu parece dar frutos rápidamente. Stay Sauer parece de esos equipos que pasan sin pena ni gloria en 2024. Sin aún sumar puntos en el año, lo único rescatable es que en Miami sus pilotos pudieron terminar la carrera, y aunque lo hayan hecho, 14 y 16 respectivamente. Y por último, Alpine, del que no se esperaba mucho, sorprendentemente logró sumar su primer punto en Miami con Esteban Ocon. El equipo francés que acarrea problemas internos desde la temporada pasaba mostró por primera vez en mucho tiempo que navega en aguas calmas. Ocon aprovechó el caos de la carrera y logró darle una sonrisa y un respiro a todo el plantel en Enston. Y no te olvides que este fin de semana tenemos el gran premio de Emilia Romagna y toda la información del deporte motor y específicamente la Fórmula 1 la encontrás en nuestro canal Grande Premio en Español. No olvides suscribirte si quieres estar al tanto de las últimas novedades y de los mejores análisis de todo lo que pasa en el mundo de la máxima. Y dale a la campanita porque vamos a estar subiendo más de un video por semana. Mi nombre es Bartu Mincioni y esto ha sido el recorrido por la previa de lo que se viene para el gran premio de Emilia Romagna de la Fórmula 1. ¡Gracias!